Buenas tardes, honorables maestrandos de la maestría en neurociencias con énfasis en neurocognición. Recibo un cordial saludo del Centro Universitario de Zacapa, CUNSAC, por parte del ingeniero Carlos Augusto Vargas Galvez, maestro en ciencias, que es el director de nuestro centro universitario. Asimismo, el Departamento de Estudios de Postgrados por la maestra en ciencias, Sonia Judit Villatoro Jacome, y también por parte de la coordinación de maestría en neurociencias como tal. El día de hoy vamos a tener en fecha 28 de abril del 2021, una de las clases más importantes, aunque todas son importantes, pero esta es súper interesante, que va a ser por parte de mi persona, el doctor Jorge Eduardo Brangiro, el profesor particular de esta clase, y se trata sobre lo que es la corteza cerebral y las áreas de Brosnan. El día de hoy pues tendremos una clase en la cual vamos a participar todos, todos van a poder utilizar su ordenador y también van a poder levantar la mano. El día de hoy vamos a tener una actividad muy importante que se llama La Ciencia, El Tiempo de la Ciencia, y de eso se trata de poder compartir con ustedes el día de hoy. Asimismo, quiero agradecer ahí el apoyo, se puede encender la cámara de la doctora, Mayra Azucena López Varías, quien es también profesor del área de neurociencias, y que siempre se encuentra con nosotros brindando el apoyo necesario. Bueno, vamos a compartir la pantalla, ustedes me indican si logran observar la presentación. Ya se observa. Ok. Sí se ve. Muy bien. Bueno, después de haberme presentado, vamos a platicar sobre el viaje de la corteza cerebral y las áreas de Brosnan, una clase en neurofisiología. Ahí se encuentra mi nombre. Si lo permítanme un momento. Yo creo que entró alguien y tengo que darle acceso al ingreso. Muy bien. Usted me dice si se logra observar. Sí se logra observar. Sí se ve. Muy bien. Como introducción, todos los seres humanos tenemos diferentes tipos de capacidades para poder percibir todo aquello que ocurre, todo aquello que nos rodea, como por ejemplo, imaginar, pensar, analizar, y tener la capacidad de juicio, de decisión, y también la capacidad de entender y poder producir lenguaje. El día de hoy vamos a hablar también de una de las personas importantes, que fue Corbinian Brodman, que dividió la corteza cerebral en 47 regiones distintas. Y esto es lo que conocemos el día de hoy como la división anatómica y la división funcional del encéfalo. Es así como los objetivos de esta neuroclase tratan de cuatro. Un general que es concretar los conocimientos sobre la división anatómica y funcional del encéfalo y específicos, identificar las funciones y la cita de arquitectura, conocer la histología de la corteza cerebral y su funcionalidad, y también identificar las áreas de Brodman y las características de las mismas. Bien. Vamos a iniciar con esta pregunta y es, ustedes pueden decirme cuántas capas tiene la corteza cerebral. ¿Quién más? ¿Pueden encender su micrófono? De eso se trata de poder realizarlo de manera... ¿Serán tres, doctor? ¿Qué cuesta que se vea tres también? Doctor, disculpen, ¿las capas son las meninges? ¿Estoy bien ahí o ando perdida? No, las capas de la corteza cerebral. A eso me refería. Yo creo que tres también. Son seis capas, tres superficiales y tres profundas. Yo también opino que son seis. Muy bien. Solo me he conectado de mi celular para poder tener acceso y darles acceso a los que se van conectando un poquito tarde. Muy bien. Ahí en los mensajes han colocado algunas... Todos pueden colocar también en la sección de mensajes, ¿verdad? Los mensajes son visibles para que se pueda realizar. Muy bien. La corteza cerebral y sus capas, esta tiene seis capas, ¿verdad? Y esto tiene que ver con los procesos de citoarquitectura. Cuando hablamos de citoarquitectura, estamos hablando, por ejemplo, a nivel de células, ¿verdad? Por ejemplo, la primera capa es una capa llamada capa molecular. La segunda es una capa llamada granular externa. Y la tercera se llama capa de células piramidales. La cuarta capa es una capa granular interna. La quinta capa de células piramidales grandes. Y la sexta capa, una capa de células fusiformes o polimorfas. ¿Verdad? Si ustedes pueden observar el presente dibujo, ¿verdad? Es un corte de cómo es las capas de la citoarquitectura de la corteza cerebral. Ustedes pueden observar su orden, ¿verdad? Ahora, ¿ustedes me dicen si se puede observar el cursor? Sí, se observa. La molecular, ¿verdad? La granular, si se dan cuenta, hasta aquí nos divide, ¿verdad? La piramidal, la granular interna, la piramidal interna y la multiforme o de células fusiformes o polimorfas, ¿verdad? Tenemos que recordar de que, por ejemplo, ustedes mencionaban, por ejemplo, la pia madre, el aracnoides, ¿verdad? Que son las meninges como tal, ¿verdad? Pero estas son las capas que nos ayudan, ¿verdad? A defender o la forma de defensa prácticamente para la corteza cerebral, ¿de acuerdo? Entonces, son diferentes términos los que utilizamos para esto, ¿sí? Muy bien. Así mismo debemos de recordar que existen diferentes tipos de células, ¿verdad? Por eso es que hay células que son células gram, ¿verdad? O células estrellas, ¿verdad? Prácticamente que se encuentran ahí, ¿verdad? Ustedes pueden observar células estrelladas, ¿verdad? Acá se observan células estrelladas. Muy bien. También, por ejemplo, vamos a ir observando las células piramidales en forma de pirámide. También, no sé si las logran observar. Si se dan cuenta, emiten bastantes prolongaciones, ¿verdad? Muy bien. Y vamos a iniciar, ¿verdad? Como tal. Bueno, el revestimiento completo del hemisferio cerebral, debemos de recordar, por ejemplo, que existen dos hemisferios. ¿Cuáles eran los hemisferios? ¿Cómo están divididos los hemisferios? Derecho e izquierdo. Derecho e izquierdo. Muy bien. ¿Qué es, cuál es la facilidad, o sea, cuáles son las características que tiene el hemisferio de derecha y el hemisferio izquierdo? ¿Alguien que pueda ayudarme ahí? Por favor. Pueden buscarlo en su ordenador, no hay problema. Buenas noches. Los hemisferios, el dominante es el izquierdo, que coordina la parte derecha de nuestro cuerpo, y el otro es el derecho, que coordina la parte izquierda de nuestro cuerpo. Y cada uno, pues, tiene sus funciones, por así decirlo. La parte izquierda o el hemisferio izquierdo nos ayuda en la parte intelectual del ser humano, el razonamiento, y la parte derecha, pues, tiene otras funciones. Y, chau. Ok, ¿alguien más que quisiera opinar? Sí, ¿alguien ha levantado la mano? Sí. Sí. El hemisferio izquierdo es el que se encarga del lenguaje, solo para seguir con lo que dijo la compañera anteriormente. Y en el derecho se encuentra lo que es el tacto, el movimiento de los dedos. Y sí, es el izquierdo el que predomina un poquito más. Muy bien. ¿Alguien más quiera apoyar, por favor? Tengo entendido también, doctor, que, por ejemplo, en el caso mío, que yo soy zurdo, ¿verdad? Este, me inclino más a las situaciones artísticas, porque es mi hemisferio derecho el que está más desarrollado. Y, por el contrario, los derechos que es parte de su, de parte izquierda de su cerebro, hace actividades un poquito más complejas, matemáticas, espaciales. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. Bueno, entonces debemos de recordar, por ejemplo, que cada parte del hemisferio, ¿verdad? El revestimiento completo de este hemisferio, tanto derecho como izquierdo, a eso se le llama corteza cerebral. Esto está compuesta por una sustancia gris. ¿Qué significa? Que tiene mezcla de células nerviosas. ¿Cuáles son las células nerviosas, ustedes? La unidad básica funcional del sistema nervioso. La neurona. La neurona. La neurona. Las células nerviosas también tienen neuroglia y vasos sanguíneos, ¿verdad? A ver, ¿alguien me pudiera decir, por ejemplo, dos células de la neuroglia que están a nivel de el sistema nervioso central? La glía. Dos tipos de células gliales. ¿Astrocitos sería uno? Astrocitos, muy bien. Microglia. Muy bien. Muchas gracias. Muy amables, la verdad. Entonces, para que nos vayamos acordando, ¿verdad? De todas esas situaciones. Ustedes aproximadamente hay 100 mil millones de neuronas, ¿verdad? Pero ustedes se recordarán de que no solo están las neuronas, sino que también necesitamos de células de soporte, de células de sostén, de células inmunes, ¿verdad? De células que generan mielina. Ustedes se recordarán de esas tutorías que hemos tenido anteriormente. El área, por ejemplo, de la corteza es de 2.200 centímetros al cuadrado. Esta superficie aumentada por su plegamiento en circunvoluciones separadas por surcos y cizuras como tal. ¿De acuerdo? Y el grosor es de 1.5 a 4.5 milímetros. Es más gruesa sobre la cresta de una circunvolución y más delgada en la profundidad del surco. Aquí, por ejemplo, nos muestra, ¿verdad? En esta imagen, ¿verdad? Ustedes pueden observar la corteza cerebral. ¿Se logra observar? ¿Sí? Muy bien. Ahora bien, ¿qué diferencia hay ustedes entre un surco, ¿verdad? O una cizura y una circunvolución? ¿Cuál es la diferencia que existe en lo que les han explicado en neuroanatomía? ¿Las fisuras son más profundas que los surcos, entre otras cositas? Muchas gracias. ¿Quién más quisiera participar, por favor? ¿Los surcos separan la corteza cerebral en circunvoluciones? Muchas gracias. ¿Alguien? Yo creo que el doctor Eli estaba pidiendo ahí la palabra. ¿Sí? ¿No? ¿La función de cada surco es funciones especializadas? Sí. Muy bien. Entonces, vamos a buscar, por ejemplo, allí, por ejemplo, la... Sí, doctor. A ver, yo creo que había pedido la... Había ya levantado la mano. Sí. Sí. No, no era solo... Bueno, relacionado al compañero que dijo que era zurdo, que tenía ciertas predicciones, ciertas funciones, igual del hemisferio de derecho. Pero lo que pasa es que la lateralización en relación a la predilección motora de la mano derecha o la mano zurda no significa que las demás funciones también tengan la misma lateralización. Solo el 5% de las personas zurdas, por ejemplo, o 5% de las personas que son zurdas, pues van a tener predicción de manejar la mano izquierda. Pero eso no significa que el hemisferio de derecho tenga características, digamos, inversas como las demás personas. Es lateralización exclusivamente de funcionalidad motora, estaríamos hablando ahí en caso de los zurdos. Por supuesto, hay ciertas funciones que son excepciones, pero la mayoría de veces, la mayoría de funciones siguen permaneciendo como las demás personas. ¿Verdad? Y en relación a los zurcos y las cisuras, los zurcos, pues son hendiduras profundas que dividen al hemisferio en lóbulos. Y las cisuras, pues son hendiduras más pequeñitas que tienen la función de, bueno, no tienen la función, sino que separan cada lóbulo en ciertas regiones que tienen cierto grado de especialización. Muchas gracias. Gracias. Ok, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, gracias. Pues de eso se trata, por ejemplo, resolver algunas dudas. Vamos a tener también, por ejemplo, una clase que vamos a hablar de dominancia de hemisferios también, ¿verdad? Eso es súper importante. Muchas gracias por la observación. Y así como decía, por ejemplo, el doctor, ¿verdad? O sea, la diferencia entre surco, la diferencia entre cisura y también lo que ustedes, pues, indicaron ahí sobre las circunvoluciones. Esto es importante, ¿por qué? Porque este era el objetivo de la clase anterior de ustedes de neuroanatomía, ¿verdad? O sea, conocer los hemisferios y cómo se veía la corteza como tal, ¿verdad? Pues hay dos tipos de división, ¿verdad? La división anatómica y la división funcional. Algo que decía el doctor que es súper importante son las regiones especializadas, que eso son lo que conocemos como área de broma, ¿de acuerdo? Aquí, por ejemplo, podemos observar, ¿de acuerdo? Tres imágenes importantes que se los voy a ir explicando poco a poco y despacio y de una manera, pues, mucho más fácil, ¿de acuerdo? Para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Igual la clase se va a quedar grabada. Aquí, pues, encontramos la división de los cuatro lóbulos como tal. Un lóbulo frontal, un lóbulo parietal, un lóbulo temporal y un lóbulo occipital, ¿de acuerdo? Y de igual forma, por ejemplo, aquí tenemos un corte, ¿verdad? Prácticamente una imagen lateral, ¿verdad? Que es esta, una imagen lateral derecha del cerebro, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, una imagen sagital que también lo vamos a poder ver en este momento, ¿de acuerdo? Muy bien, ustedes me indican si logran observar la imagen. Sí, sí, se observan. Muy bien, solo permítanme, voy a salirme un ratito para poder utilizar... ¿Trajeron colores el día de hoy? Sí, sí. Muy bien, o sea, vamos a tratar de dibujar esta imagen, ¿de acuerdo? Muy bien, pero yo voy a utilizar colores aquí directamente en mi computadora para que sea mucho más fácil para usted, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Quiero ver si puedo pintar acá. Permítanme. Doctor, para poder pintar en PowerPoint, tendría que realizar una imagen a mano alzada. Yo la tengo que hacer. Ah, va, entonces me voy a pasar para rellenarla. Ah, va, entonces me voy a pasar para mi tablet, permítanme un ratito. Un ratito nada más. Gracias. Bueno, como habíamos hablado, ¿verdad? O sea, esta clase es interesante. Esto es lo importante que ustedes puedan conocer, ¿verdad? Ahora, el proceso, aquí está, el proceso de la división anatómica, porque esto es súper importante. Permítanme, eso lo quiero ver. Si me puedo unir. Me voy a unir a tres. Si se logra observar, ¿sí? Acá. 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 Permítanme. 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 Yo creo que sí, ahí logro observar. Muy bien. Entonces lo vamos a hacer mucho más sencillo. Acá en la tabla, para mí es mucho más fácil. Gracias. Yo creo que voy a tener que dejar de compartir. Eso le iba a decir. La presentación. Gracias. Gracias. Muy bien. Entonces vamos a compartir la pantalla, ¿de acuerdo? Y vamos a ejemplificar, para que ustedes puedan conocer, las divisiones, que eso es sumamente importante. ¿Listo? ¿Listo? Hoy sí logran observar la... ¿Sí? Sí, sí, fue bien. Hoy sí. La logro... La logro observar. Ahí estamos. Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, vamos a dibujar, ¿verdad? Un cerebro, ¿verdad? La anatomía del cerebro. De una forma, de una imagen lateral izquierda. ¿De acuerdo? Para eso, vamos a hacer este dibujo, que sea mucho más fácil para ustedes. ¿De acuerdo? No soy tan buen dibujante, pero vamos a tratar de poderlo realizar de una mejor manera. Muy bien. ¿Sí? ¿Sí se logra? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien. ¿Ya están dibujándolo ustedes? ¿Sí? Bueno, vamos a iniciar. Bueno. Las císuras son las que nos van a ayudar a dividir prácticamente el cerebro con los lóbulos como tal. Voy a utilizar, por ejemplo, el color aqua, ¿verdad? Para las císuras como tal. ¿Sí? Yo creo que ya lo tengo. Muy bien. Entonces, esta císura que encontramos acá, ¿de acuerdo? A esta císura se le llama císura de Rolando, que es una císura central que va a dividir el frontal del parietal. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Sí? Sí, doctor. Sí, sí, sí. También vamos a dibujar otra, ¿de acuerdo? Que va a estar acá. Esta es mucho más pequeña, ¿de acuerdo? Y a esta, por ejemplo, es la císura parieto-occipital. ¿Qué piensan ustedes que nos divide la parieto-occipital? El parietario-occipital. El parietario-occipital. Muy bien. Y tenemos la císura de Silvio, que es la que nosotros observamos acá, ¿de acuerdo? Ups, me pasé, pero creo que lo va a rellenar bien. Esta es la císura de Silvio, que nos divide. ¿Qué nos divide? El frontal con el temporal. Temporal. El temporal con el frontal y también el parietal, ¿de acuerdo? Muy bien. Estamos ahí, tenemos tres císuras súper importantes, ¿de acuerdo? ¿Sí? También, por ejemplo, tenemos otras císuras que son mucho más pequeñas. Vamos a utilizar, por ejemplo, el color rojo para estas, para que las podamos, cómo dividir, ¿de acuerdo? Y es, por ejemplo, una que se encuentra acá, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Sí? Que es una post-central y una pre-central. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Sí. Doctor, disculpe, ¿puede repetir el nombre? Pre-central, esta pre-central, esta pre- y la post-central. Gracias. Muy bien. Y luego de acá, por ejemplo, vamos a colocar con color naranja. Una que viaja para acá, para que ustedes lo puedan tomar en cuenta. Que es una frontal superior y una frontal inferior. ¿Ya? Muy bien. Entonces, de estas, ¿verdad? Aquí existen, por ejemplo, subdivisiones. Y estas subdivisiones de la separación anatómica entre estas, prácticamente son las involuciones. ¿De acuerdo? Si se dan cuenta, por ejemplo, acá, los espacios que quedaron vacíos, por decirlo así, que voy a pintar de color beige, por ejemplo, aquí, los espacios que quedaron en blanco, ¿verdad? Estas son circunvoluciones. Y estas circunvoluciones, por ejemplo, en el área frontal, se dividen en tres. En una frontal superior, una media y una inferior. Inferior. ¿Sí? Y luego, esta inferior se subdivide en tres importantes. ¿De acuerdo? Voy a tratar de dibujar, porque aquí lo estoy dibujando con los dedos, pero voy a tratar de realizarla lo mejor posible para que ustedes... La primera, ¿verdad? O sea, el primer espacio que queda acá, ¿de acuerdo? Lo voy a colocar de color rosa, ¿verdad? Es una circunvolución llamada opercular. Luego, en forma de triángulo esta, triangular. Y luego terminamos con una orbitaria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Luego, por ejemplo, si se dan cuenta, hay una rama, por ejemplo, por decirlo así, ¿verdad? Para que sea mucho más fácil. Dos de estas. El temporal. Que nos van a ayudar a la división del parietal, ¿verdad? Y estos se llaman lobulins. Por ejemplo, un lobulío parietal superior. ¿Verdad? Quedaría acá. Y un lobulío parietal inferior. ¿Sí? Muy bien. Y luego, por ejemplo, también nos encontramos una cisura aquí pequeñita en el occipital, ¿verdad? Que es llamada cisura calcarina. Que esto es muy importante para el proceso de la visión, ¿verdad? Que también forma una parte importante que ya lo vamos a ver en las áreas de Brotman. Que son sumamente interesantes. Y también tenemos dos cisuras. ¿De acuerdo? En el temporal. ¿De acuerdo? ¿Sí? Lo voy a dibujar. Una superior y una inferior. Dividiéndome, por ejemplo, la circunvolución en temporo superior, temporo medio y temporo inferior. ¿Sí? Entonces, así es como está dividida las... Cisuras y las circunvoluciones. Ahorita voy a dejar de compartir ya esta para podérselas enseñar en la otra. A ver, vamos a ver acá. Aquí estoy de un lugar a otro. Pero eso es importante. Entonces, si se dan cuenta, entonces vamos a hacer un ejercicio. ¿De acuerdo? ¿Cuál es esta cisura que estoy señalando? Rolando. 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 Muy bien. Muy bien. ¿Esta que está acá? De Silvio. Parietal. De Silvio. Las de Silvio. Las de Silvio. Sí. Muy bien. ¿Acá cuál sería? Parietal occipital. Parietal occipital. Muy bien. ¿Y esta más pequeñita que se encuentra por acá? La calcarina. Calcarina. Muy bien. Entonces, esta parte en blanco que estoy tocando acá, ¿cómo se llamaría esa parte? Sí, convolución frontal superior. Frontal superior. ¿Y esta? Frontal media. 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 ¿Y esta? Frontal inferior. ¿Y esta se subdividen? ¿Cuál sería esta? ¿Cuál sería esta? ¿Cuál sería esta? ¿Opercular? ¿Opercular después? ¿Triangular? Ajá. ¿Y esta? Orbitaria. Orbitaria. Muy bien. Esto que se observa acá, ¿qué sería? Esta parte. Tiene un nombre específico en el parietal. Procentral. 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 Central. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Qué está acá? Lindo ahí también. No lo escuché a esta callada. ¿Aca cuál sería? Lobulillo que está superior. Superior. ¿Este? Lobulillo que está limpio. Muy bien. Ahora, ¿esta parte de acá cuál sería? ¿Qué tipo de circunvolución sería? Temporo medio. Temporo superior. Temporo superior. Medio. Temporo medio. Temporo inferior. Temporo inferior. Temporo inferior. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bueno, entonces yo creo que vamos bien ahí, ¿verdad? Esto es súper interesante que ustedes lo puedan conocer. Les voy a presentar ahora, si se pueden dar cuenta, es un corte sagital, ¿verdad? Como que si estuviéramos partiendo prácticamente la mitad del cerebro, como tal. También es del lado izquierdo. Si se dan cuenta, aquí ya se observa muy bien. ¿Cómo se llama esta parte? Esta cisura. Parietal. 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 Muy bien. Y aquí, por ejemplo, ya tienen algunos otros nombres, ¿verdad? Por ejemplo, este se le llama lobulillo parietal. ¿De acuerdo? Aquí se encuentra el área, por ejemplo, central y el área precentral. Miren. Aquí. ¿De acuerdo? La parte que sigue se le llama cuña. ¿De acuerdo? Después, la que sigue se llama cuña. ¿De acuerdo? Como tal. Y aquí está la cisura calcarina. Ahora bien, a esto que estoy señalando aquí en forma de C. ¿Qué se imaginan ustedes que puede hacer? Sistema olímpico. El cuerpo calloso. El cuerpo calloso. Muy bien. Circunvolución del cínculo. La circunvolución singular o del cínculo en forma de C. Muy bien. Muy bien. Eso es súper importante. ¿De acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, esto es lo que necesitamos que ustedes también aprendan de anatomía y fisiología como tal. Entonces, las células nerviosas de la corteza, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, ya nos habla de nombres sumamente importantes. Vamos a hablar de las células horizontales o retzius de cajano. ¿De acuerdo? Entonces, acá, si se dan cuenta, aquí está el nombre horizontal, ¿verdad? Solo se encuentra en el estrato molecular. ¿Cuál es el estrato molecular? ¿Qué tipo de capa es? ¿Se recuerdan? ¿Es la primera capa? La 1. Es la primera capa. La capa número 1. La 1. Son medianas, tienen un cuerpo fusiforme, dendritas de ambos polos. Dice que están las dendritas. ¿Ve? Son en contacto con dendritas de las células piramidales. Miren, si se dan cuenta, aquí está la célula piramidal. Y aquí la toca esta célula, ¿verdad? Esta célula horizontal. ¿De acuerdo? ¿Y cómo se llamaría el proceso entre esta célula y esta? ¿Cómo se leía? El proceso de carga neta. La energía. ¿Para poder transmitir neurotransmisores? La sinapsis. Sinapsis. Muy bien. Entonces, miran a la superficie del cerebro. Eso es durante el desarrollo embrionario, como tal. Muy bien. Están las otras células que son las células grano o células estrelladas. Yo les llamo grano, si les llamamos nosotros. O se llaman células granulosas, ¿verdad? Estas se encuentran en qué extractos? Estrellas en el 2 al 4, ¿verdad? Tienen una forma poligonal, ¿de acuerdo? En forma de estrellas, ¿de acuerdo? Aquí ya están, ¿ve? En forma de estrellas como tal. El axón se conecta con las dendritas apicales a las piramidales. Miren, ¿se dan cuenta? Aquí se encuentra. Se pueden observar ustedes, ¿verdad? Muy bien. Las células fusiformes. Estas se encuentran principalmente en el extracto 6, dice. Tiene un eje longitudinal vertical a la superficie. Y las dendritas van a estar en cada polo, ¿de acuerdo? Tiene múltiples ramificaciones, ¿verdad? Y puede llegar hasta la sustancia blanca. Muy bien. Aquí pueden observar ustedes, ¿verdad? Este tipo de células, las células fusiformes. Están también las células piramidales principales, ¿verdad? Estas se encuentran en los estratos, ¿verdad? De las capas 3 y 6. De 3 a las 6. Tienen forma de pirámide como tal. Ustedes se recordarán, ¿verdad? De las pirámides de Egipto. ¿Verdad? Como tal. Entonces, tienen formas así como de unas pirámides, ¿de acuerdo? Tienen un diámetro de 10 a 50 micrómetros, ¿verdad? Y las más grandes son de 120 micrómetros, ¿verdad? Esa es una que se le llama células de Vexas, como tal. Son células especializadas, como tal. El axón se origina en base y llega a la sustancia blanca. ¿De acuerdo? Muy bien. Están las células de Martinotti, ¿verdad? Que se encuentran casi en todos los extractos. Estas son multipolares. Son dendritas cortas, axón, que se dirige a la piramadre, poco ramificado y tiene una función inhibitoria. Ustedes se recuerdan cuando nosotros realizamos el dibujo de las células. De las diferentes formas de las células. ¿Sí? O sea, hace semejanza a este tipo de células, a las diferentes formas que estas tienen. Las fibras son de tres tipos, ¿verdad? Fibras de asociación, primas comisurales y también las fibras de proyección. ¿Qué conectan? Las fibras de asociación conectan y transmiten los impulsos nerviosos entre las circunvoluciones de un mismo hemisferio. ¿De acuerdo? Las fibras comisurales transmiten los impulsos nerviosos entre las circunvoluciones de un hemisferio cerebral al otro hemisferio cerebral u opuesto. Y las fibras de proyección son aquellas que transmiten impulsos desde el cerebro y otras zonas del encéfalo hacia la médula espinal y viceversa. ¿De acuerdo? Entonces existen tres tipos de fibras, que son las fibras de asociación, las fibras comisurales y las fibras de proyección como tal. ¿Muy bien? Aquí pueden ustedes observar, ¿verdad? Toda la organización como tal de la corteza, ¿verdad? Alguien me pudiera, aquí está en inglés, pero alguien me pudiera decir los seis estratos de la corteza que acabamos de hablar. ¿De acuerdo? Les tratamos el escular, el granular externa, piramidal externa, granular interna, piramidal interna y multiforme. Muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, hay una clasificación filogénica, ¿de acuerdo? De lo que conocemos, por ejemplo, arquicortesa, paleocortesa y neocortesa. Algo por ahí yo creo que escribió el doctor Julio, ¿verdad? Sobre esto. Doctora estará ahí, ¿verdad? Para que nos pueda dar su opinión, ¿verdad? La arquicortesa, por ejemplo, son mecanismos básicos de producción y autoconservación. Son tres capas, ¿verdad? Molecular, piramidal y polimorfa. ¿De acuerdo? La paleocortesa corresponde a las áreas de terminaciones olfatorias que van de tres a cinco capas. Y en la neocorteza, es la corteza más evolucionada en el hombre que ocupa la mayor parte del córtex cerebral, que son las funciones de integración de mayor complejidad, funciones intelectuales superiores como la inteligencia y capacidad para solucionar problemas. Aquí, por ejemplo, hay una imagen donde ustedes pueden evidenciar, por ejemplo, dónde la neocorteza, cuál es la paleocorteza y cuál es la maquicortesa. ¿Sí, doctor? Creo que se fue. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. No sé si, por lo menos lo que para nosotros es importante es el área como en referencia a neurología y epilepsia. El área del hipocampo es muy importante. La forma en que le llamamos es CA1, CA2, CA3, esas tres capas que tiene lo que es la arquicortesa y que tiene relaciones muy interesantes con lo que es el sentido del olfato, el sentido del gusto. Que son como que las partes más primitivas de lo que es la evolución del cerebro. Y lo que sería la neocorteza, hay áreas que se le va a llamar áreas supramodales que tienen una, digamos, son áreas de asociación y que tienen, por ende, mayor vínculo con todas las funciones que puedan ser sensoriales o sensitivas, emocionales. Y aún más con las funciones ejecutivas que están ubicadas en la corteza prefrontal. Entonces, esas áreas, digamos, para nosotros, como ustedes lo mencionaron, ¿verdad? En sí, resumimos que la 2 y la 4 son áreas de recepción. La 3 y la 5 son zonas en donde hay cuerpos neuronales que van a tener fibras tan grandes como en la capa 5 de piramidales que van a formar las córticoespinal. Y la 1 y la 6 que son áreas de asociación, ¿verdad? Básicamente, así es como lo vemos. Pero es muy importante porque, digamos, hay algunas que tienen cierta inestabilidad y que son las que más se pueden afectar, como sucede en el caso de la región temporal, la arquicortesa. Porque a partir de ahí se pueden originar lo que es la esclerosis mesial temporal, que es una enfermedad muy importante en la neurología y epileptología también, ¿verdad? ¿Eso podría aportar, doctor? Muchas gracias. Alguien se recuerda, a ver, si estamos hablando de hipocampo, ¿qué es el hipocampo? ¿Quién se recuerda? ¿O cómo lo podemos asociar el hipocampo? ¿A qué animal se recuerdan ustedes? ¿Del mar? Al cabrito del mar. Muy bien. ¿Y cómo se le llama también al hipocampo? Esta es la tercera vez que le voy preguntando. Cuerno de amón. Cuerno de amón. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, entonces, este fue Brodman, ¿verdad? Por ejemplo, Cori Vinian Brodman en 1909, ¿verdad? Él se le dé, por ejemplo, el mapa citoarquitectónico de la neocortesa. A cada área con citoarquitectura común le asignó un número. Y suponía que las áreas corticales tenían un aspecto diferente y realizan diferentes funciones, ¿verdad? Y propuso que la neocortesa se expandía por inserción de nuevas áreas, que son lo que hablaba el doctor Eli también y mencionaba de que eran áreas especializadas. Y de eso se trata el área de Brodman. Porque depende de la comunicación que va a existir en todo el proceso de este mapa citoarquitectónico que nos va a ayudar a funciones principales, ¿de acuerdo? Y esto es la importancia de estas áreas, porque son tres tipos de áreas. Áreas sensitivas, áreas motoras y áreas asociativas. Muy bien. Vuelvo a repetir, áreas sensitivas, áreas motoras y áreas asociativas. Muy bien. ¿Estamos claros hasta el momento? ¿O hay algo que necesitan que volvamos a repetir, por favor, para poder proseguir con la clase? ¿Verdad? Si algo no ha quedado claro para que todos quedemos claros en esta clase. ¿O continúo, ustedes me dicen, para poder continuar? Continúo, Edoc. Muchas gracias. ¿Todo claro, verdad? Sí. Ok. Muchas gracias. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un mapa, ¿verdad? Cito arquitectónico de lo que vamos a conocer hoy como las áreas de Brunner. Estas áreas son sumamente importantes y estas se viven en tres tipos de áreas, ¿de acuerdo? Las áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias. Las áreas secundarias son, por ejemplo, límites y funciones completamente definidos, que los vamos a conocer el día de hoy. Las áreas secundarias son límites menos definidos que las primarias, pero son más que las terciarias. Y las terciarias no tienen límites definidos, pues se fusionan gradualmente entre sí en una función asociativa o integradora. Esto no significa que un área sea mejor que otra, pero son áreas de asociación, son áreas especializadas que se encuentran en todo, en toda la corteza cerebral como tal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, debemos de tener en cuenta, por ejemplo, que ya hablamos, por ejemplo, de la corteza, que tiene áreas sensitivas, áreas motorias y áreas asociativas. Y estas áreas, ¿verdad? Tienen sus límites de áreas, que son áreas primarias, áreas secundarias y áreas terciarias que las dividieron en niveles como tal. ¿Sí? Muy bien. Aquí es, por ejemplo, la denominación funcional. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, aquí nos habla, por ejemplo, el óvulo, cómo combinan. Por ejemplo, estas son áreas, básicamente, de asociación, ¿verdad? Parietal, occipital, temporal. Aquí pueden observar ustedes el frontal, frontal como tal, parietal, temporal, occipital y frontal. Y así es como a cada una de estas áreas, ¿verdad? Tienen sus áreas de asociación. Son áreas que van a ser, algunas son motoras, otras son sensitivas como tal, y otras son áreas de asociación. Esto es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, ¿verdad? Que lo puedan ustedes leer, ¿verdad? Como tal. También se les recuerda que también el libro base, ¿verdad? Es la fisiología de Guiton para que ustedes puedan revisar estas áreas que también se encuentran ahí y se explican aún con mayor detalle cada una de ellas, ¿verdad? Pero hoy vamos a conocer, por ejemplo, algunas situaciones. Ahora, la pregunta es la siguiente. Yo quisiera, por ejemplo, que ahorita ustedes vayan a su ordenador ahí como tal y busquen qué es una función motora. Y el primero que le encuentre, por favor, levanta la mano y nos indica ahorita qué es una función motora como tal. Muy bien, tenemos tiempo para poderlo realizar. ¿Del sistema nervioso o del cerebro? De la corteza. ¿Qué es una función motora? ¿O qué es una función motora para ustedes? ¿Puedo leerlo, doctor? Sí, claro, con mucho gusto. La principal estructura encargada del movimiento se trata de la área que va a generar, o sea, esta genera el movimiento. Y envía la orden del movimiento a todos los músculos voluntarios del organismo. Y la parte del cerebro que envía la orden a los músculos para que se contraigan o tensen, generando el movimiento como tal. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera aportar, por favor? Lo pueden leer. No tengan pena de eso. Se trata de realizar una investigación rápida. Dice, la función motora del sistema nervioso en el hombre se suscribe a dos tipos de actividades, la estabilidad y el movimiento. Este último funciona gracias a un complejo mecanismo que implica actividad consciente y amplios circuitos y áreas corticales. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar, por favor? Por favor. El cerebelo es especialmente vital para el control de actividades musculares rápidas, como correr, escribir, hablar, etc. La pérdida de esta zona puede destruir cada una de estas actividades. Recibe continuamente información actual de las partes peripéricas del cuerpo para determinar el estado de cada una de sus áreas. Muy bien, muchas gracias. También es importante que ustedes conozcan, ¿verdad? Una parte, ¿verdad? El árbol de la vida, el cerebelo como tal, también tiene algunas situaciones. Vamos a hablar también en algún momento solo del cerebelo como tal, como una función motora. ¿De acuerdo? Doctor. Vamos. Doctor, ¿puedo hablar? ¿Puedo agregar un poquito más? Sí, claro. Aquí pueden participar. Ustedes no tengan pena. Con muchísimo gusto pueden participar. Gracias. Entonces, también encontré que una de las funciones principales de la corteza motora es que comprende, dice, las áreas de la corteza cerebral y responsable de procesos como planificación, control y ejecución de las funciones motoras voluntarias. Muy bien, muchas gracias. También les quiero pedir, por favor, que cuando intervengan, por favor, enciendan su cámara para que se puedan observar, ¿de acuerdo? Durante la participación. ¿Sí, Liliana? Sí, Liliana. Sí, Liliana. Yo creo que tienen ahí su mano aún. Ustedes me indican si continúa, ¿de acuerdo? Lo complejo de una función motora es que puede ser una función motora volitiva. Solo que no lo miro bien, doctor, disculpe. O una función motora refleja. Lo interesante, en todo caso, es de que no es tan sencilla como se piensa que es una orden que va de parte de la capa 5 del área motora, en este caso, que sería el área 4 y las motoras accesorias 6 y 8. Es mucho más complejo, ¿verdad? O sea, el movimiento para su planeación necesita pasar al tálamo, enviar fibras del tálamo que corrijan y que tengan el uso de los ganglios basales para inhibir o incentivar el movimiento. Fibras que van al cerebelo para hacer preciso el movimiento. Y todo esto retorna hacia la corteza premotora, que es el área 6, y de ahí sale el impulso final, que en la médula todavía tiene que pasar por un control estricto de los grupos de neuronas que hay acá, que van a dirigir el movimiento al final. En el estado de conciencia de un paciente, regularmente, a veces analizamos tres aspectos, ¿verdad? El tipo de respuesta que tiene, si es una respuesta motora normal en la cual hay movimientos adecuados en la escala del coma del lago o cuando ya llegamos a la parte final, cuando hay un deterioro generalizado en el paciente, que lo que buscamos, lo que encontramos es una respuesta de flexión de miembros inferiores y extensión de miembros, perdón, flexión de miembros superiores y extensión de miembros inferiores, que denominamos de corticación o una respuesta de extensión de las cuatro extremidades que llamamos de cerebración, que es la fase final de una persona que tiene un proceso encefalopático dentro del trauma de cráneo, o perdón, dentro de cualquier aspecto encefálico difuso, ¿verdad? Como el trauma de cráneo. Por eso mismo, el movimiento es muy delicado e incluye muchas fibras del cerebelo, como lo decía la compañera la otra vez, que están asociadas a la propriocepción, e incluye muchas fibras de corteza motora, premotora, la función del tálamo como un órgano de relevo, la función del cerebelo como un órgano de memoria, y pues por lo mismo es bastante complejo. Tal vez se hace un chiste, ¿verdad?, entre médicos que los ginecólogos tienen dos neuronas. Es una broma porque en realidad sabemos que para hacer un tacto rectal necesitan un movimiento muy complejo, y al final de cuentas este movimiento tan complejo termina siendo un gran determinante para poder hacer un proceso tan sencillo como evaluar el proceso de nacimiento de un bebé. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. ¿Verdad? Él mencionó algo muy importante. ¿Cuáles son los ganglios basales? ¿Se recuerdan que los hablamos en clase? Para podernos recordar, ¿cuáles son los nombres de los ganglios basales? Pedúnculo. Estrillado. ¿Alguien más? ¿Qué pudiera aportar? Eso es súper importante que lo sepamos. Tal vez el doctor nos ayude ahí también. El globo pálido, el núcleo caudal, el núcleo sotalámico de Luis, la sustancia migra en sus dos porciones, pars compacta y la pars reticulata, el globo, digamos, el núcleo lenticular también. Sería básicamente. Ok. Muy bien. Muchas gracias. ¿Verdad? Y todo eso tiene que ver con los procesos de movimiento, ¿verdad? Como asunto. Y la otra pregunta, por ejemplo, el tiempo de la ciencia es la diferencia que hay entre una motricidad fina y una motricidad gruesa. A ver, ahorita pueden ustedes buscar ahí, por favor, o también pueden explicar los fisioterapeutas. Aquí tenemos fisioterapeutas. Aquí tenemos fisioterapeutas para que ellos nos expliquen ahí también. ¿Puedo leer? Sí, con mucho gusto. La motricidad gruesa incluye cualquier gran movimiento que se realiza con los brazos, piernas, pies o incluso el cuerpo como todo. Mientras que la motricidad fina es la facultad de hacer movimientos que requieren de precisión. Se utilizan muchas veces movimientos finos de dedos y... Perdón. ¿Alguien más? Aquí está. Buenas noches. En la motricidad gruesa podemos trabajar lo que son las garras y en la motricidad fina podemos trabajar lo que son las pinzas, los trípodis, etc. ¿Alguien más? Entonces, ¿qué es motricidad fina y motricidad gruesa? Agregando la motricidad fina, dice... Se utilizan las manos, muñecas, dedos, labios y lengua. Implican el desarrollo muscular combinado con el sistema nervioso. Muchas gracias. ¿Alguien más? ¿Por qué están tímidos o es que no quieren participar el día de hoy? En el neurodesarrollo la motricidad gruesa es, por ejemplo, cuando el niño se sienta o hace una prueba de sostén, camina. Pero la motricidad fina, por ejemplo, es cuando logra oponer el dedo pulgar al dedo índice y hacer el movimiento de pinza que regularmente aparece a los 10 meses. Y posteriormente vienen otros movimientos más finos que tienen que ver con el desarrollo de la mano. Como usted lo va a mencionar en relación al... Me imagino dentro de lo que es el lobo, los lobos cerebrales, la corteza cerebral expresa una gran área en cuanto a la parte de cara y la parte de mano. Porque son áreas que tienen una representación gráfica muy importante en la corteza. Mucho más grande que otras áreas. Ahí prácticamente lo que son la motricidad fina ocupa un porcentaje muy alto, ¿verdad? La mano por sí son 30 músculos y realmente rehabilitar una mano o lograr que se consigan los movimientos finos de una mano en una parálisis cerebral infantil o en una lesión de otro tipo es muy difícil. Yo creo que los compañeros que hacen fisioterapia lo saben, ¿verdad? Y como licenciados nos pueden aportar un poco más. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Sí, licenciado Josué, eso es lo importante que acá tenemos fisioterapeutas, tenemos neurólogos, tenemos psicólogos, trabajadoras sociales. Tenemos de todo, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de lo que estamos mencionando. Desde la niñez en el desarrollo, la motricidad gruesa, vamos a hablar desde el momento de rodar, que es ponernos de lado, luego sentarnos, luego gatear. Y luego, después de ese proceso, igual lo podemos hacer con los adultos mayores cuando vamos trabajando los traslados. Y luego vamos a caminar, correr y saltar, que son las actividades de motricidad gruesa que vamos a trabajar. Y como le decía, compañero, ahí la motricidad fina, pues van a ser todos aquellos movimientos que vamos a hacer, como les explicaba anteriormente, con lo que son las pinzas, los trípodos y las garras. Y así sucesivamente podemos ir mejorando. Muy bien, gracias, muchas gracias, ¿verdad? Y eso es lo importante. Ahora vamos a hablar, por ejemplo, de las áreas del lóbulo frontal, ¿de acuerdo? Y una de las áreas importantes es el área motora primaria o el área motora de Rolando. Ahora, ustedes me pueden decir, ¿cómo se llama esta cisura? ¿Y esta que se encuentra acá? De Silvio. De Silvio. De Silvio. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a hablar del área motora primaria. Esta es el área número cuatro de Brogman, ¿verdad? Acá es, esta se encuentra ahí en la circunvolución precentral, ¿verdad? En la cara lateral, acá tenemos pues una imagen de la cara lateral y en el lóbulo paracentral en la cara medial como tal, que eso también nosotros ya lo observamos. Como tal, esta se relaciona, por ejemplo, con la motricidad voluntaria del lado contralateral del cuerpo y los movimientos contralaterales discretos y limitados a una sola articulación o músculo, ¿de acuerdo? Este es el área motora primaria o área motora, también llamada motora de Rolando como tal, ¿de acuerdo? Este área motora recibe fibras aferentes desde el área premotora y la corteza sensitiva, que también la vamos a ver el día de hoy, ¿verdad? Y no es responsable del diseño del movimiento, sino de la conversión, ¿verdad? Del diseño en la ejecución del movimiento en el área motora primaria como tal, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, el área motora primaria, ¿qué área es de Rolando? La 4. La 4. Y recibe aferentes, fibras aferentes, ¿de dónde? Del área premotora de la 6. Muy bien. Esta área motora primaria, el tamaño de esta área es directamente proporcional al grado de la habilidad o finura del movimiento, ¿verdad? O un movimiento fino como tal. Y las proyecciones van de las neuronas motoras de la médula espinal a los núcleos motores de los pares craneales. Que esta clase, los pares craneales, es la última clase que ustedes van a recibir juntamente con la doctora Anabela Julián, ¿verdad? Ahora bien, ¿alguien me puede explicar, por ejemplo, tal vez los fisioterapeutas, también los neurólogos, qué es, por ejemplo, este dibujo que he llamado homúnculo motor de la corteza motora primaria? Que me lo pudieran explicar, ¿verdad? Pues la distribución somatotópica de prácticamente del cuerpo humano, en donde se visualiza allí cada región que es controlada por cada circunvolución. Ah, sí. Y eso está prácticamente para el área motora como también para el área sensorial. Muy bien, muy bien. ¿Alguien más que pudiera aportar, por favor? Es como que fuera un ser humano, pero está invertido, ¿verdad? Porque primero va hacia abajo la región de la cara, la región del brazo, y después en la parte superior vemos la pierna. Y eso es interesante para nosotros como pediatras o como neurólogos pediatras, porque en los niños que son prematuros vemos que hay mucha afección de las piernas, prácticamente porque es un área que todavía está muy pocamente desarrollada o que se afecta muy fácilmente por diversas circunstancias, ¿verdad? Y como lo dice el doctor Eli de León, va uno delante de la cisura de Rolando, que sería el homúnculo que hablaría de la motricidad, por la parte detrás de la cisura, sería relacionado con el área 321, que es el lóbulo parietal, la parte sensitiva. Muchas gracias. Muy bien. Tal vez los fisioterapeutas nos pueden apoyar un poquito también ahí. Así es, doctor. Ahí comentábamos. No logro observarlo, mi estima. Ahí voy, ahí voy. Ok. Ahí estamos. Pues desde el área de fisioterapia, trabaja conjuntamente con las áreas promotoras, que son la manera de ejecutar los movimientos. Desciende de una manera por la médula espinal, que es la que envía la información hacia el cerebro para poder realizar los movimientos. Está establecida con la sinapsis y a su vez está conectada con los músculos, lo cual va a permitir que tengamos los movimientos adecuados y asociados y disociados para poder realizar coordinadamente cada movimiento. Muy bien. Muy bien. ¿Alguien más que quisiera aportar, por favor? Bueno, prácticamente, por ejemplo, esta figura que habla del homúnculo motor, tenemos que recordar, como decía el doctor, también es una representación cortical de los nervios motores y de los receptores cutáneos que se sitúan en toda la corteza primaria, ¿verdad? Y esto es a partir, por ejemplo, de esa división, ¿verdad? Del surco a la cisura de Rolando como tal, ¿de acuerdo? Entonces, la corteza motora primaria es una de las áreas, ¿verdad? Del cerebro más importantes para el funcionamiento. Esto no significa que no sean importantes las demás, pero para el funcionamiento del sistema motor, ¿por qué? Por ejemplo, el doctor hablaba, por ejemplo, de que se recibían, por ejemplo, señales, ¿verdad? O aferencias talámicas como tal, ¿de acuerdo? Y esto trabaja prácticamente con diferentes regiones asociadas con el movimiento, ¿verdad? Entre algunas situaciones vamos a hablar también de la corteza motora suplementaria, ¿de acuerdo? Como tal, pero el aspecto, ustedes vamos a tener, por ejemplo, una tutoría donde vamos a explicar muy específicamente el homúnculo motor y el homúnculo sensitivo, ¿verdad? Pero el aspecto de este homúnculo motor, si se dan cuenta, es un aspecto grotesco, ¿verdad? Prácticamente, ¿por qué? Porque, por ejemplo, es diferente al sensorial, ustedes se van a dar cuenta. Por ejemplo, ahí decía el doctor, ¿verdad? Por ejemplo, acá, ¿verdad? Ustedes pueden observar, ¿verdad? La distribución que tiene la corteza, ¿verdad? De los miembros inferiores y el miembro superior, ¿verdad? Es más, por ejemplo, si se dan cuenta, ¿verdad? A este nivel, ¿verdad? El pulgar también y también el proceso a nivel de la cara, ¿verdad? De la cara y de la boca como tal, también. Entonces, esto se debe, ¿por qué? ¿Verdad? Porque así como está distribuida esta área motora primaria, así es el bosquejo que nosotros tenemos de la motricidad a nivel, ¿verdad? De todo nuestro cuerpo como tal, ¿de acuerdo? Muy bien. Vamos a continuar. El área motora secundaria o área seis, el área premotora, ¿verdad? Esta se encuentra en la circunvolución frontal ascendente, ¿de acuerdo? ¿Verdad? O frontal superior, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esta circunvolución que estamos señalando acá? ¿Frontal superior? Frontal superior. Esta no tiene células de Betts. ¿Qué eran las células de Betts, se recuerdan? Lo mencionamos anteriormente. Neuronas piramidales. Gracias. Muy bien. Y esta recibe, ¿verdad? Aferencias de la corteza sensitiva como tal, del tálamo y de los ganglios basales. ¿Cuáles eran los nombres de los ganglios basales que acabamos de hablar? ¿El putamen? Ajá. ¿Núcleo caudado? Sí. ¿El globo pálido, la sustancia negra y el núcleo subtalámico? Muchas gracias. Eso es importante, que hagamos ese ejercicio, ¿verdad? Para que ustedes puedan conocerlo, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en este bosquejo, ustedes pueden observar, ¿verdad? Aquí donde se encuentra, aquí se encuentra el área 6, ¿verdad? Es, si se dan cuenta, diferente. Por ejemplo, el mapacito arquitectónico de Brotman a la anatomía, al, perdón, a la división anatómica, ¿verdad? Como tal. Esta almacena programas de actividad motora y produce movimientos menores, ¿verdad? Y programa la actividad del área motora primaria como tal, ¿de acuerdo? Entonces, ahorita, ¿cómo es que se llama el área 4 de Brotman? Área primaria, motora primaria. Muy bien. ¿Y el área número 6? Área secundaria. ¿Cómo? Motora secundaria. Ajá. Aquí le estoy pasando el chivo. O premotora. ¿De acuerdo? Muy bien. Y también tenemos, por ejemplo, las áreas prefrontales, que estas son la 9, la 10, la 11, y la 12. ¿De acuerdo? Entonces, van en orden 9, 10, 11 y 12. Esta mayor parte en las circunvoluciones, frontal superior, media inferior. Y esta tiene que ver con algunos procesos de la personalidad, sentimientos, iniciativa y juicio como tal. Muy bien. Entonces, las áreas prefrontales, ¿qué números son los que tienen? 9, 10, 11 y 11. De 9 a 12. Y el área, el área número 6, ¿cuál es? A secundaria. Motor secundaria o premotora. Y el área número 4. Primaria. Muy bien. Entonces, ya tenemos ahí el control. Ahora, vamos a buscar todos ahí, ¿qué es la afasia? Por favor, entonces, todos busquen ahí, en su ordenador, ¿qué es afasia? Es un trastorno del lenguaje. Hay términos, hay términos importantes que hoy vamos a conocer. Por ejemplo, ustedes han escuchado hablar, algunos profesionales, ¿verdad? Que ya han estado invitados, ¿verdad? Sobre estos términos. Ustedes dirán, ¿por qué tienen estos notas? Y es, por ejemplo, con las áreas de broma que los podemos conocer. ¿De acuerdo? Entonces, ustedes me van a indicar qué es afasia. Es un trastorno del lenguaje que se caracteriza por la incapacidad o la dificultad de comunicarse. Puede ser motora o puede ser comprensiva. Muchas gracias. ¿Quién más puede aportarnos ahí? Según la... Por favor, encender su cámara. Gracias. Para la participación. Gracias. Habla de afasia receptora auditiva y afasia receptora visual, o más a menudo, sordera para las palabras y ceguera para las palabras, también llamada dislexia. Existe la afasia de Wernic y afasia global. Ok. Muchas gracias. ¿Alguien más? Tal vez desde el punto de vista clínico debemos diferenciar una situación muy importante. Clínicamente la afasia es la pérdida de la capacidad de hablar, ¿sí? Clínicamente. Si hablamos desde el punto de vista de neurociencia, hablamos de la incapacidad de procesar mentalmente el lenguaje a través de la palabra. Porque acuérdense que el lenguaje no únicamente se expresa a través de la palabra, se expresa de varias modalidades. Esto es los terapistas del lenguaje que también tenemos aquí en este selecto grupo, nos pueden explicar a mayor profundidad, porque es un poquito confuso diferenciar el trastorno del habla y trastorno del lenguaje. Pero afasia, clínicamente, es la imposibilidad para expresar mecánicamente un pensamiento abstracto o un pensamiento que se está elaborando a través del lenguaje interno. Es un poquito confuso, pero así es. Es lo que podría aportar, yo creo que los terapistas del lenguaje nos podrían explicar esto más detenidamente. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que pudiera aportar, por favor? De eso se trata, de poder investigar, ¿verdad? Doctor, encontré acá algo interesante que dice que puede ocurrir, perdón compañera, puede ocurrir repentinamente después de un derrame cerebral o una lesión en la cabeza, o puede desarrollarse lentamente a partir de un tumor cerebral en crecimiento o de alguna enfermedad cerebral. Muy bien, entonces se habló ahorita, gracias Eslia, ¿verdad? Mucho gusto, qué gusto saludarla. Pues es importante porque hablamos, por ejemplo, de un proceso clínico, de un proceso orgánico, ¿verdad? Causas orgánicas como tal, y también de un proceso de neurociencia. Ahora, está hablando ahí Laura, a ver, vamos a escuchar. Hola doctor, yo lo agregué en la tarea de la doctora Anabela, que era uno de los problemas por alteraciones de la irrigación. Y estaba la fascia y habían otros problemas también. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, vamos a continuar con nuestras investigaciones del día de hoy, ¿verdad? Ahí en el que la ciencia nos dice, mencione algunos tipos de afasia que usted conozca. A ver, alguien que nos pudiera platicar ahí, si han escuchado de algunos nombres o de tipos de afasia. Yo creo que, tal vez, tal vez antes de eso, tal vez el término de la fascia debe de... Bueno, dársele más a aquellas personas de edad adulta, porque cuando hablamos de problemas muy parecidos en la infancia, hablamos de disfasia o trastornos de lenguaje, que tiene una clasificación bien especial. No necesariamente afasia significa falta de completa del habla en los chicos, por ejemplo, en problemas de neurodesarrollo, en donde ciertas áreas, por alteraciones de, por ejemplo, de migración neuronal o displasias corticales, o incluso de zonas epileptogénicas muy activas, pueden producir trastornos lingüísticos muy parecidas a las afasias o similares, en donde ahí hay una clasificación muy especial, en donde la afectación lingüística puede ser fonológica, morfosintáctica, semántica, pragmática, etcétera, etcétera. Ahora, en adultos, pues, se relaciona más que todo a procesos agudos, como puede ser un proceso vascular, un proceso neoplástico, un proceso traumático, un proceso infeccioso. Hay muchas causas, y de las que son más tipificadas son básicamente la motora, o la de broca, y la que, la de Wernick, que es la que se produce por falta de entendimiento semántico de las palabras. Y hay una transosión cortical, que es una correlación de ambas, por lo que es de las vías referentes y referentes que comunican tanto el área de broca como el área de Wernick. Muchas gracias. Algo que se debería agregar, por ejemplo, mencionaba el doctor, pero en adultos mayores, los procesos de afasia que pueden llegar a existir también son trastornos de origen metabólico, ¿verdad? Y cuando hablamos de procesos metabólicos, son de trastornos del equilibrio ácido básico, ¿verdad? O también trastornos hidroelectrolíticos, ¿verdad? Porque eso es lo que comúnmente nosotros observamos en algunos pacientes, ¿verdad? Que pueden llegar a tener una alteración del estado de la conciencia como tal, ¿verdad? Y en algunas situaciones pues van a tener algún tipo de afasia, ¿verdad? Como tal. Pero sí es bien importante. Ahora, la pregunta era, ¿mencione tipos de afasia? ¿Mencionaron ahí algunos? ¿Alguien más que quiera, pues, aportar ahí? Sí, solamente una aclaración, doctor. Afasia es algo que se tenía y se perdió. ¿Sí? Y disfasia es algo que no se había terminado de obtener y por alguna razón se perdió. A partir de los ocho años se dice que sí puede haber una afasia porque ya el proceso básico del lenguaje ya estaba. Y por eso es que a partir de los ocho años sí se puede decir que es una afasia si se llega a tener alguna dificultad, algún problema que lo provoque. Ahora, hay motora y hay expresiva y se habla de una global cuando se afectan ambos, tanto Wernick como Broca. Gracias, ¿verdad? Esta clase pues es para que ustedes conozcan algunas terminologías como tal, ¿verdad? Y se dieron cuenta pues que hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Hay diferentes tipos de afasia. Mencionan la afasia de Broca, la afasia de Wernick, ¿verdad? Hay una afasia de conducción también. Se mencionó, por ejemplo, ahorita menciona la afasia global, pero también está la afasia transcortical, que esa la podemos dividir en afasia transcortical motora, sensorial y también de componente mixto. En algún momento pues vamos a ver si mandamos algunos bosquejos en unos mapas conceptuales, ahí su whatsapp para que ustedes también pues puedan tener esa habilidad de tener ahí ese proceso y también buscarlo, investigarlo y eso es lo que se trata del día de hoy, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, continuamos, por ejemplo, en estas áreas del lóbulo frontal y son, se encuentra la área motora del lenguaje y de Broca, ¿verdad? Estamos hablando del área 44 y 45, ¿verdad? Estas se encuentran la circunvolución frontal inferior del hemisferio izquierdo dominante y también se vincula a la formación de palabras por sus conexiones con las áreas motoras adyacentes, músculos de la laringe, boca y lengua, ¿verdad? Entonces, prácticamente esta área es la que nos ayuda a cómo podemos articular también nuestras palabras. Entonces, vamos en resumen, ¿verdad? Hablamos del área número 4. ¿Cómo se llama el área número 4? Primaria motora. ¿La número 6? Motora secundaria o premotora. Muy bien. Después, las áreas frontales, ¿qué números eran? Del 9 al 12. Del 9 al 12. Y hoy tenemos las áreas 42 y 45 que nos hablan de una específica. ¿Cuál es? Motora de lenguaje o área de Broca. Muy bien. Entonces, así es como vamos entendiéndolo y lo estamos tratando de hacer de una manera mucho más ordenada para ustedes, ¿verdad? Entonces, vamos a investigar otra palabra y ustedes van a buscar la palabra agramatismo. ¿Lo puedo leer, doctor? Sí, para eso es. Recuérdense, por ejemplo, no es que es una pregunta como tal. O sea, está en forma de pregunta, pero es para que ustedes lo puedan investigar y ustedes nos lo puedan indicar para que ustedes tengan nuevos términos científicos y que ustedes se familiaricen con ellos como tal. Dice que es un trastorno neurológico caracterizado por la manifestación de deficiencias morfológicas y gramaticales en la construcción de una frase. Muchas gracias. ¿Alguien más? También dice que el agramatismo es una dificultad en el uso correcto de la comprensión de la gramática. Conserva en pacientes con afasia y broca. Muy bien. ¿Alguien más? Sí, en conclusión son errores gramaticales que se dan a veces desde niños, ¿verdad? Muy bien. Es un síntoma neurológico. Doctor. ¿Sí? Yo siento que es una dificultad en el uso correcto y en la comprensión de la gramática observada en pacientes con afasia de broca. ¿Puedo leer, doctor? Sí, pueden leer, no tengan pena, con mucho gusto. Dice que es la relación de lenguaje que se da en cuadros afásicos que se caracteriza por una dificultad para utilizar correctamente las relaciones. Muy bien. Les quiero comentar, por ejemplo, esta parte también, eso es importante porque nosotros, por ejemplo, geriatras, nosotros estudiamos también un poquito a fondo las demencias y hay una demencia que se caracteriza por el agramatismo, que es la demencia frontotemporal. Esta tiene tres variantes, créanme que es sumamente interesante poderlos, poder conocer, ¿verdad? Porque cada variante tiene sus características, pero una de ellas tiene esta característica del agramatismo, ¿verdad? Entonces están afectadas estas áreas, ¿verdad? Que estamos hablando el día de hoy, ¿verdad? Y eso es sumamente importante. Vamos a seguir. ¿Qué es prosodia y qué es aprosodia? No voy a meter. Dice que la prosodia es la parte de la gramática tradicional que enseña la pronunciación y acentuación correctas. También es parte de la fonología que estudia los rasgos sonoros que afectan a las unidades mayores que el fonema o no segmentales. En pocas palabras, es el que da el ritmo y la forma de entornar. Esto se ve también según la cultura. El cantadito que tienen los mexicanos o muchos dirán el cantadito que tienen los guatemaltecos. Ahora, aprosodia se refiere al trastorno neurológico y es la incapacidad de una persona para transmitir o interpretar, que es aprosodia. O sea, es una habla monótona que no presta emociones a la hora de hablar. No tiene ese ritmo, ese tono, ese acento. Muchas gracias. Muy interesantes aportes. Miren, súper interesante. ¿Alguien más quiere aportar, por favor? ¿Alguien más quiere aportar, por favor? Lenguaje. No todos tienen. Doctor, en un artículo encontré que existe un estudio de la prosodia espontánea afectiva y el análisis del discurso en pacientes con escorzofrenia y demencia frontotemporal. Creo que también es un dato importante para nuestro curso. Gracias, muchas gracias. Gracias, misofrenia. Muchas gracias. Muy agradecido, la verdad. Muy bonitos aportes. Eso es lo que me agrada de usted. Yo encontré que dice la prosodia. ¿Sí? ¿Sí? Perdón, doctor. Encontré que la prosodia son los aspectos emocionales del lenguaje, mientras que la prosodia son trastornos del lenguaje emocional que se producen por lesiones del hemisferio derecho. Se ha distinguido dos tipos, a prosodia motor, que se manifiesta por una dificultad para expresar los aspectos emocionales del lenguaje y a prosodia sensorial, que se manifiesta por una incapacidad para comprender los aspectos emocionales del lenguaje del que se habla. Muchas gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Les agradezco bastante por el apoyo. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos las áreas del lóbulo parietal. Y vamos a hablar del área 1, 2 y 3, que esta se encuentra en el giro postcentral. ¿Quién dividía el área presentable del postcentral? La cisura de Rolando. Muy bien. Muy bien. ¿Y qué divide la cisura de Rolando? El lóbulo parietal del lóbulo frontal. Muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esta nos va a hablar, por ejemplo, de las sensaciones táctiles, articulares y musculares del lado contralateral del cuerpo. Como ya habíamos hablado, ¿verdad? Aquí también me gustaría la intervención de los fisioterapeutas como tal, ¿verdad? También de los doctores o alguien de ustedes que quiera aportar con mucho gusto para que nos expliquen también un poquito, ¿verdad? De lo que es el homúnculo sensitivo. Porque si se dan cuenta, este es parecido al homúnculo motor. ¿De acuerdo? Ahora los vamos a escuchar. Quisiera escucharlos. Pueden aportar, no tengan pena. O tal vez el doctor Eli nos quisiera aportar ahí, por favor, el doctor Julio, con mucho gusto. Porque recuérdense que está en el parietal, ¿verdad? Y cuando hablamos de la distribución anatómica, el parietal tiene que ver mucho con las sensaciones. Con la percepción como tal. No se escucha, doctor Eli. Bueno. ¿No se escucha ahorita? Sí, ahora sí. Ahora sí, doctor. Perdón, es que algo está pasando con la cámara. Esa representación que es muy parecida al homúnculo de Pinfeld en la región precentral, pues representada en este momento en la región postcentral, es la terminación de las aferencias que parten de los receptores, desde la piel, por ejemplo, y de las articulaciones. Y tienen el recorrido desde allí, a través de los cordones medulares, algunos cordones laterales, otros posteriores. Llegan al tálamo, se distribuyen hacia la región postcentral. Así, por ejemplo, los receptores que tienen la planta del pie, llegan hacia la región intrademistérica, que se representa en la figura ahí, en el giro postcentral. Por ejemplo, si estimulamos la nariz con un alfiler, la estimulación cortical va a ser representada en la región central del giro postcentral, donde está localizado el dibujito ese, ¿ya? Muchas gracias, doctor. Por favor. Muy bien. Permítanme, solo creo que voy a decirlo, que nos van a... Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Algo que es importante es que deben de reconocer ustedes, por ejemplo, que este homúnculo es completamente distinto, ¿verdad? Al, como decía el doctor, ¿verdad? Al motor, ¿verdad? Y esto es sumamente importante, ¿verdad? Porque recuérdense que aquí estamos hablando de qué área de Brotman. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres del modelo de Brotman. O sea, esto lo que representa prácticamente, ¿verdad? Es un modelo de la corteza invertida. Por ejemplo, ustedes se darán cuenta acá, ¿verdad? Por ejemplo, en esta distribución, permítanme, voy a colocar aquí, que acá se encuentran mucho más grandes, ¿verdad? Se dan cuenta las manos, el motor. Y esto se debe, por ejemplo, a todos aquellos aspectos, a aquellas regiones de los receptores cutáneos, como decía el doctor, ¿verdad? Entonces, esto tiene que ver con aquello que nosotros hemos hablado. Se recuerdan de los receptores de la piel, que hablamos de los receptores de Krauss, los receptores de Meissner, las terminaciones táctiles como tal. Esos son importantes, ¿verdad? Y a esto también viene de que el tipo de corteza, a esta corteza se le llama corteza somestésica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque recibe todas las proyecciones e información sensorial a través del tálamo. ¿Se recuerdan qué es el tálamo? ¿Qué es la estructura del tálamo? El tálamo, ¿se recuerdan ustedes que hablamos, por ejemplo, en la clase, de que era aquel que recibía toda aquella información a partir del tronco cerebral y lo enviaba a la corteza y tenía una retroalimentación por medio de una porción excitadora? ¿Se recuerdan? Ahora, ¿esa porción excitadora por encima de qué estructura se encuentra? ¿Del trigémino? Del trigémino. ¿Y cuál es el neurotransmisor que desencadena ese proceso de envío de señales hacia el tálamo? ¿La cetilcolina? ¡La cetilcolina! ¡Muy bien! Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, ¿verdad? El tálamo es el centro de recepción, ¿verdad? Prácticamente, de distribución de las señales enviadas del tronco encefálico hacia la corteza cerebral y viceversa como tal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué significa? Prácticamente, este es el homúnculo de la propriocepción como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a la siguiente área. Es el área 5 y 7. Que esa se encuentra detrás del giropo central. ¿De acuerdo? Y esta se trata de los movimientos voluntarios en relación a la integración de los estímulos visuales. Ahora bien, vamos a volvernos a recordar. El área número 4, ¿cómo se llama? Corteza motora primaria. Muy bien. ¿El área número 6? Motora primaria. ¿De la 9 a la 12? Prefrontal. ¿El área de broca, qué áreas son? 40, 40, 40, 40, 40, 40, 45. Muy bien. ¿Y el homúnculo motor? 1, 2 y 3. ¿Y el homúnculo sensitivo? Perdón, el homúnculo sensitivo. ¿El homúnculo motor? 4. Muy bien. ¿Y el homúnculo sensitivo? 3, 2 y 1. ¿Y el área somatosensorial secundaria? 5 y 7. 5 y 7. Muy bien. Entonces, vamos re bien ustedes, ¿de acuerdo? Estamos aprendiendo, hoy vamos a aprender también matemáticas, creo yo, con ustedes. Pero el área, el área 5 y 7, doctor, también tiene una relación muy importante porque de ellos depende la función, por ejemplo, de la varognosia, que es poder tener el peso de un objeto solo con palparlo, ¿verdad? O sea, poder discernir la forma también, o poder discernir algunos detalles específicos como una moneda de 25, una moneda de 50 o una moneda de 10 centavos, por ejemplo. Y que solo al tocarlo uno puede distinguir qué es lo que uno tiene entre las manos. Esa es un poco más sofisticadas esas funciones porque no solo es el tacto, sino que tiene que relacionar otros aspectos, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. Ahí coloqué en el chat el nombre, el término que dijo el doctor para que ustedes lo puedan investigar también, ¿de acuerdo? Doctor, una pregunta. Esto es, esta, el área que acaba de mencionar el doctor anteriormente, es la que también nosotros hemos conocido como el área de presión, ¿o es diferente? ¿Cómo así presión? Es que, por ejemplo, en el caso mío, como psicólogo, a mí siempre me enseñaron de que en el cerebro había un área de presión, un área en donde se podía percibir lo que es el peso, lo que es, este, todas las situaciones que implican el tocar un objeto. Y ahorita que. Ah, sí. Ajá. Sí, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Incluso hasta también como tocarlo, calcular el peso y todo eso es lo que acaba de mencionar el doctor de la varognosia. Ok, solo que ahora. Poder distinguir, distinguirlo, ¿verdad? Es como, por ejemplo, yo tengo acá un objeto, ¿verdad? Este, ¿qué le digo? Este lápiz y tengo este objeto, ¿verdad? ¿De acuerdo? Es diferente, tienen diferentes pesos, ¿verdad? Muy bien. Entonces, nos vamos después con el área auditiva primaria, que es el 41 y 42. ¿De acuerdo? Estas áreas se encuentran en el tercio medio del giro temporal superior. Aquí se encuentra señalado donde ustedes pueden, disculpen, pueden observar ustedes el, el cursor, sí, ¿verdad? Muy bien. Esta parte está vinculada con la percepción de los sonidos de baja frecuencia. La parte posterior con los de alta frecuencia como tal. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora bien, el tiempo de la ciencia. Vamos la, de la forma de emitir un sonido. Para esta actividad he pedido el apoyo del doctor Galindo. Quiero, quiero comentarles. Le he pedido el apoyo, doctor, ¿está por ahí? ¿Sí? ¿Qué manda, doctor? Ok. Muchas gracias, doctor. Ahí preparados, ahí para el apoyo. Ahora bien, quisiera, por favor, necesito cinco personas de ustedes, cinco personas de ustedes, que me puedan apoyar en este proceso, por favor. ¿Quién se apunta, por favor? Vamos en orden, ahí. A ver, yo me apunto. Muy bien, vamos con la primera persona. Después me dicen, doctor, usted me dice si quiere apagar su cámara, o si lo quiere hacer en vivo, no tenga pena, con mucho gusto. Muy bien, doctor, el doctor Corina va a realizar un sonido. Ajá. Usted lo tiene que tratar de distinguir y decirme a qué representa ese sonido. ¿De acuerdo? Sí. Bueno, doctor, entonces vamos a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Una gallina. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a ver quién más quiere apoyarnos. Por favor, una segunda persona. Ingrid Balán. Mucho gusto, Ingrid. Bueno, vamos, tal vez encienda su cámara, Ingrid, por favor, para que la podamos observar. Muchas gracias. Tal vez baja un poquito porque solo se le miran los lentes. O tiene miedo a reírse, de plano. Bueno, son bromas. Iniciamos, doctor, a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Un gato. Un gato. Un gato. Muy bien. Muchas gracias. ¿Qué más? Vamos con la tercera persona que quiera apoyar. ¿Participo yo, doctor? Sí, ¿con quién tengo el gusto? No, no observo. No. Ok, Rosita. Gracias. Muy bien. A la cuenta de tres. A la una, a las dos, a las tres. Uf, uf, uf. Uf, uf, uf. ¿Un perro? Uf, uf. Gracias. Así es. Muchas gracias. Muy bien. Vamos con la siguiente persona. Vamos con la cuarta persona, por favor. Que nos quiera apoyar. Muy bien. Yo creo que va Alfredo y Lucas. Vamos a colocar a Alfredo primero. Y vamos, doctor, a la cuenta de tres. Uno, dos, y tres. No sé si es un catre o es una rata, pero suena algo así. Muy bien, es una rata. Vamos, sigamos con... Seguimos con la otra persona. A ver, Edwin Lucas. Ya, listo, Edwin. Sí. A la una, a las dos y a las tres. Él sonó como una vaca también. Pero es... Parece chupacabra. ¿Quién? Edwin. El sonido. ¿Un logo? Yo escuché un logo, doctor. Usted me dice si es así. Es así. Muchas gracias, doctor. Un aplauso para el doctor, por favor, ahí. Gracias por el apoyo, doctor. ¿Verdad? Y también a los que participaron. La verdad es que estamos ahí para poder realizar esta clase, amena, y que podamos entender, ¿verdad? Muy bien. Entonces, vamos a hablar, por ejemplo, quisiera que ustedes me dijeran qué es apraxia y qué es apraxia del habla. Muy bien, vamos a investigar estos dos conceptos y, por favor, me van a indicar ustedes cuál es la definición de cada uno de ellos. Por favor, vamos, tenemos tiempo ahí para que lo puedan buscar en sus ordenadores y que ustedes nos puedan indicar esta situación. La apraxia es la incapacidad de ejecutar las tareas motoras intencionadas y aprendidas con antelación como consecuencia de una lesión cerebral. Muchas gracias. Lo que se le dificulta es la planificación de ese actuar de motor. Muchas gracias, Corina. Gracias por su participación. La verdad es que usted ha dado valiosos aportes. La quiero felicitar. Siga adelante, ¿verdad? Y muchas gracias ahí por el apoyo, ¿verdad? Por su participación constante. ¿Alguien más que nos pudiera apoyar, por favor, ahí con las definiciones? Que las pueden leer con mucho gusto. No tengan pena, de eso se trata. Gracias. 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 ¿Sí? La praxia es la incapacidad de ejecutar tareas motoras, intencionadas y aprendidas con antelación, como consecuencia de una lesión cerebral, pese a la capacidad física y a la voluntad para hacerlo. Doctor, ¿puedo compartir? Con mucho gusto, aquí para eso estamos para compartir, me encanta que ustedes investiguen, con mucho gusto. Apraxia aparece como el resultado de lesiones o daños cerebrales, es uno de los tipos de apraxia que afecta, bueno acá habla de un tipo de apraxia que afecta la adicción. El cerebro no puede coordinar los movimientos de los labios, mandíbula y lengua. Otros tipos afectan la precisión de los movimientos de las extremidades, las respuestas a las órdenes verbales y los movimientos faciales, como el pestañeo. Y habla del tratamiento que pues incluye fisioterapia, terapia del habla y terapia ocupacional. Gracias. Ok, muchas gracias, ¿verdad? La verdad es que por ejemplo la apraxia es la dificultad, ¿verdad? Con que alguien puede coordinar algún tipo de movimiento. Pero en la apraxia del habla como tal, ¿verdad? Es por ejemplo la dificultad, como decía la maestra Corina, ¿verdad? En la planificación, por ejemplo, de cómo se habla, ¿verdad? O la dificultad para poder coordinar también esas situaciones en la capacidad, o sea, para poder tener una secuencia o seguir una secuencia como tal. ¿De acuerdo? Entonces, el área del lóbulo temporal, el área auditiva secundaria, es el área número 22 y esta es la interpretación de los sonidos. O sea, ¿qué significa? El día de hoy pudimos nosotros relacionar el sonido que nos hizo el doctor, ¿verdad? Con esta área 22. Entonces, muy bien, vamos a seguir el resumen. ¿Cuál es el área número 4? Primaria, primaria, motora primaria. ¿Cuál es el área número 6? Motora suplementaria. Muy bien, ¿cuál es el área de la 9 a la 12? Prefrontal. Muy bien, ¿cuál es el área del homúnculo motor? Cuatro. ¿Cuál es el área del homúnculo sensitivo? Tres, dos y uno. Muy bien. ¿Cuál es el área encargada de la interpretación de los sonidos? Veintidós. Veintidós. El área veintidós. El área veintidós. Muy bien. Y también acabamos de ver, ¿verdad? La área primaria, ¿de acuerdo? Que es para la recepción de los sonidos. De alta y de baja frecuencia, ¿verdad? ¿Qué es el área? Cuarenta y uno y cuarenta y dos, ¿verdad? Y el área somatosensorial, ¿sí, doctor? La circunvolución de Heschel. Cuarenta y uno y cuarenta y dos. Así es. Y el área somatosensorial secundaria, ¿verdad? Que es la cinco y la siete, que son movimientos voluntarios en relación a la integración de los estímulos visuales. Vale. De acuerdo. Entonces vamos aprendiendo un montón el día de hoy. Sí. Muy bien. ¿Qué es parafracia? A ver, todos los que están investigando. Es una dificultad del habla en donde se cambia una palabra por otra. O sea, yo pienso en una palabra, pero termino diciendo otra. Muy bien. ¿Quién más? Trastorno del habla consistente en sustituir una palabra por otra o por un conjunto de ellas. A veces de sonido parecido, que no expresan el mismo concepto. Muchas gracias. Muchas gracias. Estoy muy agradecido por el apoyo que ustedes nos están dando, la verdad. Es interesante, ¿verdad? Para que usted... Es parafrasia. Parafrasia. Hasta yo tengo ya problemas. Es parafrasia. De acuerdo. Yo cometí el error ahí. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. En el tiempo de la ciencia, ¿qué es anomia? Pueden participar, no tenga pena, con mucho gusto. Pueden leerlo. O Corina, si quiere participar, no tenga pena, con mucho gusto. He recibido todas sus respuestas. Es cuando uno olvida una palabra, no recuerda la palabra. A veces, cuando uno tiene a la persona enfrente, hace hasta el movimiento. Por ejemplo, el de escoba y hacen el movimiento, pero no recuerdan el nombre de esa acción o de ese objeto. Muy bien. ¿En qué tipo de pacientes podemos observar esto? Con Alzheimer, con afasias, con algún tipo de afasias. ¿Algún tipo de demencia también? Sí. Las demencias por cuerpos del Lewy, ¿verdad? También y también las demencias secundarias a Parkinson. También tienen algunos de estos procesos, ¿verdad? Son sumamente importantes por las áreas de afección que existen. Pero qué interesante, la verdad. Hoy aprendimos muchos términos. Hoy estuvo interesante porque le dimos el lugar a los fisioterapeutas. Y ahorita también a los especialistas en el lenguaje, en los trastornos del lenguaje. También a los doctores. También ya tuvimos la intervención anteriores en los educadores. Eso sí es lo importante. Y también para los trabajadores sociales. O sea, todos integramos estos términos y creo que va a ser ahora mucho más provechoso porque este es el avance de la neurociencia. Por eso es que, por ejemplo, ustedes me imagino que cuando vieron el pensum de neurofisiología, ustedes dirían, ¿por qué está así el pensum, verdad? ¿Por qué está diferente? De eso se trata para poder tener una secuencia, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar. Seguimos con las preguntas, miren. ¿Qué es agnosognosia? Podemos investigar, no tengan pena. No. No. ¿Es la dificultad de reconocer enfermedades que uno mismo padece, doctor? ¿Cómo? ¿Es la enfermedad que uno... ¿Es la capacidad... perdón, es la enfermedad? ...se caracteriza por no saber las enfermedades que uno mismo padece. Gracias. Sí, doctor, estaba queriendo apoyarnos ahí. Gracias. Es la capacidad para transformar las sensaciones, las sensaciones sensibles en percepciones. Entonces, estas personas no pueden controlar el sistema sensorial primario. ¿Quién más? Es una característica común, pero variable, en la enfermedad de Alzheimer. Y se define como la incapacidad de introspección del paciente respecto a los déficits cognitivos y a las alteraciones del comportamiento. Muchas gracias, ¿verdad? Es prácticamente el síntoma, ¿verdad?, de la pérdida de la conciencia, prácticamente, ¿verdad? En las áreas del lóbulo temporal también se encuentra el área sensitiva del lenguaje, ¿verdad? Que es el área 2239-40, que es el área de Wernic. Yo sería, por ejemplo, nos vamos pasando un poquito del tiempo. Van a disculpar, pero esta clase es un poquito cargada, ¿verdad? Y creo que vale la pena, pues, continuar con esto. Para esto, por ejemplo, se conecta con el área de Broca, ¿verdad?, por medio del fascículo longitudinal superior. Si se dan cuenta, aquí se encuentra el fascículo longitudinal superior. Y es la comprensión también de las palabras y la producción de los discursos significativos. Existe un trastorno que se llama la fascia de Wernic. Es un discurso fluido, pero carente de significado, ¿de acuerdo? Que ya vamos a hablar también en su momento como tal, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a continuar con esta parte y es qué es lo que observo. Para esto voy a necesitar cuatro personas que me puedan apoyar. Ustedes me dicen quiénes son. Y vamos con las cinco personas en este momento, por favor. Sí, vamos, Carla. Mucho gusto. Después de Carla, ¿quién va? Magda. Muy bien. ¿Quién más? Álex Hernández. ¿Quién sigue? ¿Quién más? Eslia, ¿me podría ayudar, Eslia? Por favor, gracias. Con mucho gusto, doctor. Y Omar también, si me pudiera apoyar, licenciado Omar. Ah, Alejandro. Alejandro me va a apoyar. De acuerdo. Muy bien. Entonces, vamos con esto, ¿verdad? Yo voy a señalar un objeto y vamos a empezar con Carla. Usted me va a decir qué es el objeto. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a escoger, digamos, escoger esto. ¿Es un dado? Muchas gracias, Carla. Muy agradecido. ¿Perdón? Muy bien. ¿Sí? ¿Me sigo describiendo, doctor? No. Solo que es un dado. Solo es. Muy bien. Seguimos con Magda, por favor. Sí. Y vamos escogiendo este. Un pato. Un pato. Muchas gracias. Vamos, Alex Hernández. Buen movimiento el cursor. Y nos vamos a este. A figura. Un automóvil. Muchas gracias. Seguimos con Eslea. ¿Cuál es este objeto? Una jarrilla. Muy bien. Bravo. Felicidades. Gracias. Y seguimos con Alejandro. Seguimos con este objeto. Un botón, doctor. Y muchas gracias. Muchas gracias por su participación. Muy agradecido. Bueno. Como estamos en ¿Qué es lo que veo? También necesito el apoyo de una persona, por favor. Una persona que me pueda apoyar para esta actividad. Cualquiera, por favor, que me pueda apoyar. Cualquiera de ustedes. ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién te lo amas? Rosita, muy bien. Bueno, Rosita. Vamos a encender la cámara, por favor. Y va a observar usted la presente imagen que yo le voy a presentar. En esta imagen usted me va a dar por lo menos tres características que usted encuentra diferentes. La siguiente, ¿de acuerdo? Usted me va diciendo, tómese su tiempo. Vamos a encontrar las diferencias. El ojo del perro. Permítanme, alguien tiene encendido su micrófono. Bueno, ahí está. Sí, ahí está. Sí, maestra, diga. El ojo del perro. Ah. El gancho de la abuelita. Muy bien. Los ojos de la abuelita. Muy bien. ¿Algo más? La cadena de la lámpara. Muy bien. ¿La pelota que está por el sofá? Sí. Muy bien. Felicidades. Qué buenísimo, ¿verdad? Excelente. Buenísimo. Estos son ejemplos que antes nosotros utilizábamos. Entonces, el área, las áreas del óvulo occipital se encuentra en el área visual primaria. Y esto es el área 17. Y esta es la parte posterior del surco calcarino. ¿Se recuerdan que hablamos de la cisura calcarina? ¿A eso se refiere? Es una corteza muy delgada. Tiene un tipo granuloso de pocas células piramidales como tal. Y es la receptora primaria para los estímulos visuales que se originan a través de la retina. Aquí pueden ustedes, ¿verdad? Encontrar aquí el surco calcarino, ¿verdad? Y aquí también como esta área, ¿verdad? Aporta esa recepción, ¿verdad? De los estímulos visuales que se originan a través de la retina. Entonces, eso es sumamente importante. El área 17. Entonces, área 17 visual primaria. Debemos recordarnos de calcarino. Muy bien. Continuamos con la... ¿Qué es agnosia visual? Entonces, vamos a... Identificar ese término, por favor, para que me puedan apoyar. Es la capacidad... Es la incapacidad para identificar objetos mediante la vista. Muchas gracias. Alguien que más que me pueda aportar. La maestra Sandra León se ha quedado callada en estas horas. Hoy no ha hablado mucho. También el licenciado Omar. Faltan ahí personas que han aportado bastante. La maestra Fajoardo. El maestro Solval, también. Es que hoy le dimos oportunidad a los otros. Hoy es tema para los neurólogos, por eso. Ya. Y usted también. Yo creo que era necesario. Maestra Dremus. La agnosia visual es una forma específica de agnosia, caracterizada por una incapacidad cerebral para reconocer o comprender estímulos visuales. Muchas gracias. Le agradezco por sus participaciones. También son valiosas para nosotros. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias. Sí, licenciado Omar. Doctor, la agnosia visual también es conocida como agnosia óptica y pues aquí las personas que tienen o que tienen este problema pues demuestran una incapacidad para reconocer los objetos a pesar de estarlos viendo y se produce básicamente en la zona parietoccipital izquierda, ¿verdad? De ambos, pues, ahí sí que el óvulo, ¿no? Muchas gracias. Muchísimas gracias. ¿De acuerdo? Eso es valioso el aporte de ustedes. Y esto tiene que ver con el área visual secundaria que es el área 18 y 19. Esta rodea el área visual primaria y recibe esas fibras aferentes del área visual primaria. ¿Verdad? Que acabamos de observar el área 17, ¿verdad? Relacionar la información visual recibida a partir de ella para poder reconocer y apreciar lo que se está viendo. ¿De acuerdo? Entonces, este ejercicio tiene que ver con estas dos áreas. El área visual primaria y el área visual secundaria como tal. ¿De acuerdo? Y eso es que hemos de entender, ¿verdad? Cómo se relaciona este cuadro de denominación funcional que hablé al principio para poder conocer el área de Brotman, las áreas de Brotman. Pero, nos faltan unas que son súper importantes, ¿de acuerdo? Son las áreas de asociación temporoparietal-occipital, que abarca estos tres lóbulos sumamente importantes, ¿verdad? Ahora bien, ahora le toca el turno a la maestra Sandra y al maestro Omar Félix para que me apoyen. Porque ellos, pues, realizaron un ensayo de las funciones ejecutivas. Ahora, ¿qué es una función ejecutiva? ¿Cuáles son las diferencias de las funciones ejecutivas? Y cómo las podemos evaluar. Entonces, tal vez ellos me puedan ayudar. También está el doctor Eli ahí, que él también estuvo en ese ensayo. Y es parte de lo que necesitamos, ¿verdad? Que todos aprendamos. Si me pudieran apoyar con esos términos. ¿Función ejecutiva? ¿Cuáles son las diferentes funciones ejecutivas que existen y cómo las podemos evaluar? ¿Cuáles son las diferentes funciones ejecutivas que existen y cómo las podemos evaluar? ¿Puedo leer, no? Claro, con mucho gusto. No, son la serie de capacidades cognitivas que permiten organizar, modular y controlar, evaluar y regular y planear la conducta. Muchas gracias. Sí, ¿qué más, maestra? Sí, licenciado Mar. Sí, doctor. Dentro de las funciones ejecutivas, pues hay diferentes procesos elementales, ¿verdad? Y dentro de ellas se encuentra, pues, la función de la memoria de trabajo, ¿verdad? La memoria de corto plazo, la planificación, el razonamiento, la flexibilidad, por ejemplo, la inhibición, ¿verdad? O el control de los impulsos. La toma de decisiones, la estimulación temporal, la ejecución dual, ¿verdad? Y prácticamente está gobernado por el área prefrontal, ¿verdad? Muchas gracias. Y está relacionado con diferentes áreas de la corteza. En el caso de las de planificación, está la zona dorsal, perdón, el área nueve, que es la corteza dorsal, la corteza de la corteza prefrontal. Está la región órbito frontal, que tiene que ver con el control, digamos, y la inhibición y la moral. Y la área singulada, que es con el estado del ánimo de la persona también. La región dorsal lateral, perdón, tiene que ver con la planeación, se me había trabado la palabra, con la planeación ejecutiva principalmente. Gracias. Muy bien. Ahora, ¿cómo le evaluamos? ¿Cómo le evaluamos? A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo le evaluamos las funciones ejecutivas? ¿Cómo se podrían? Nos va a quitar el trabajo de la presentación por el lunes. No creo. Sí, porque está el método. Hay diferentes pruebas. Exacto. Especita FAMF en MOCA también. Hay modelos diferentes. Por ejemplo, está el modelo de Biomeister, ¿verdad? Que también habla de las funciones ejecutivas. Hay personas, hay modelos que hablan de tres funciones, hay modelos que hablan de siete, ¿verdad? Pero es sumamente importante, ¿verdad? Pero como ellos dicen que el lunes es lunes de evaluación, entonces nos vamos a escuchar ese día. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, estas áreas de asociación parietal occipital temporal está situada en un gran espacio de la corteza parietal occipital, ¿verdad? Que tiene que ver con la corteza somatosensitiva y la corteza posterior a la corteza visual y la lateral a la corteza auditiva como tal, ¿de acuerdo? Ahora, ¿esto nos sirve para qué? La significación interpretativa a las señales procedentes de las áreas sensitivas, ¿verdad? Hasta las áreas de asociación como tal. Aquí también se menciona el área de Wernic, ¿verdad? ¿Cuál era el área de Wernic? ¿Se recuerdan ustedes? Vende 22. Muy bien, y aquí se encuentra, por ejemplo, la asociación del área de Broca y el área de Wernic como tal. El área de Broca en color morado y el área de Wernic en color amarillo, ¿verdad? Entonces, ese es el área principal para la comprensión del lenguaje y es la región más importante de todo el cerebro de las funciones intelectuales superiores, ¿verdad? Se ubica detrás de la corteza auditiva primal en la parte posterior o a la circunvolución superior del núcleo temporal como tal, ¿de acuerdo? El área prefrontal que también se mencionó, este es un área íntima de asociación, si se dan cuenta, se encuentra en esta parte, ¿verdad? En la parte, por ejemplo, en la situación anatómica, ustedes se recordarán, ¿verdad? De la circunvolución orbitaria, ¿verdad? Y también forma parte de la circunvolución motora superior, motora media e inferior como tal, ¿verdad? Está íntimamente para la planificación de los patrones complejos y la secuencia de los actos motores, ¿verdad? Algunos procesos del pensamiento y de esto, de esto pues ellos nos van a hablar en su momento, ¿verdad? Cuando se realicen las funciones ejecutivas. Y el área de broca que también hablamos, ¿dónde se encuentra el área de broca? 44 y 45. 45. ¿Y la situación anatómica? Es en la, ¿qué es? En el lóbulo frontal aledaño a la región. La tercera circunvolución izquierda del lóbulo frontal. Muy bien, entonces, esta área proporciona circuitos nerviosos, se habló de los procesos motores del lenguaje también. Hablamos, por ejemplo, de la asociación que puede existir en la corteza, perdón, sí, en la asociación de la corteza, ¿verdad? Con el área de broca y el área de Wernie. También Corina mencionó, por ejemplo, la fase componente mixto, ¿verdad? Que puede llegar a existir, ¿verdad? Entonces, estas son situaciones sumamente importantes. Ahora, en el tiempo de la ciencia, ¿qué diferencia creen ustedes que hay entre una, en una, en una, a fase de broca y una fase de Wernie como tal? ¿Cuál es la diferencia? El área motora y la fase, y la, el área sensorial del lenguaje. Sí. Gracias, ¿verdad? Muchas gracias. Entonces, estas son áreas de asociación, ¿verdad? Estas áreas de asociación, por ejemplo, la prefrontal, que es, por ejemplo, de funciones ejecutivas. Vamos a hablar también ahorita del área singular, ¿verdad? Que tienen que ver con las emociones y los sentimientos, ¿verdad? Y recordar, por ejemplo, que estas son áreas de asociación, terciarias, multimodales, ¿verdad? Y vamos a hacer, por ejemplo, un repaso. ¿Qué es el sistema límbico? Es especializado en las emociones, doctor. Muy bien. ¿Quién más podría apoyarme? De lo que hemos hablado en las tutorías. Gracias. ¿Regula nuestra conducta? El sistema límbico es un sistema muy complejo, constituido por más de 130 estructuras córticos subcorticales, en donde están implausos el lóbulo temporal, el lóbulo frontal, el hipotálamo de estructuras biencefálicas, incluso mediencefálicas, talámicas, y que tienen la característica desde el punto de vista funcional, en relacionar todo aquello que nos rodea y darle una connotación conductual, emotiva, senso perceptivo desde el punto de vista sentimental, y al mismo tiempo relacionarlo con circuitos prefrontales para darle una capacidad razonable, abstracta y muy coherente. Modula mucho la conducta del ser humano, la hace básicamente que diferenciamos lo que es bueno, lo que es malo, lo que nos puede causar alegría, tristeza. Tiene que ver mucho con la memoria, de todo tipo de memoria, memoria emocional, memoria semántica, básicamente es una cajita de Pandora, que modula básicamente la conducta del ser interno y exteroceptivo del ser humano. Muchas gracias, doctor, ¿verdad? Y eso es importante que ustedes reconozcan, por ejemplo, en la clase anterior, ¿verdad? Se habló, por ejemplo, de que estos son estructuras específicas que se encargan de procesos, también procesos vegetativos, procesos de procesamiento de la memoria, procesos que intervienen en algunas funciones básicas como tal, ¿verdad? El proceso de la emoción, ¿verdad? Se habló de la amígdala, del hipocampo, se mencionó el frontal y el temporal, ¿verdad? La región fronto, temporo, hipocampal. También se habló, ¿verdad? De que existían estructuras importantes, ¿verdad? Entonces, ¿qué estructuras son las que conforman el anillo límbico? Área órbito frontal, circunvolución callosa, circunvolución singulada, circunvolución para hipocampica y el uncus. Muy bien, muchas gracias. Las áreas de asociación límbica son las áreas 23, 24, 29, 30, 35, 28. Y esta está situada en el polo anterior del lóbulo temporal. Ustedes la pueden observar acá. Las áreas de asociación límbica como tal, ¿de acuerdo? Así que la pueden observar donde nos expresa, por ejemplo, ¿verdad? La corteza límbica, perdón, está situada en el polo anterior del lóbulo temporal. Se ocupa sobre todo del comportamiento, las emociones y la motivación. La corteza límbica forma parte de un todo mucho más amplio. El sistema límbico abarca una compleja serie de estructuras en las regiones basales medias del encéfalo. Y este sistema proporciona la mayor parte de impulsos emocionales para poder activar esas áreas del encéfalo e inclusive suministra el estímulo encargado para motivar el propio proceso del aprendizaje. ¿De acuerdo? En conclusión, ¿verdad? Aquí les presento, por ejemplo, un bosquejo de todas esas áreas como tal, ¿verdad? Que se habló de muchas situaciones. Van a tener ustedes la presentación para que la puedan ver detenidamente, ¿verdad? Y la puedan leer también. Y como conclusión, creo que hemos aprendido el día de hoy lo que son las áreas de Brodman. Áreas sumamente importantes y debemos de recordar de que solamente no podemos hablar de una anatomía, una división anatómica como tal. O hablar sobre estructuras específicas, sino que también existan áreas de asociación, áreas que tienen que ver con los procesos motores, con los procesos sensitivos, que intervienen en todas esas funciones, que se hablan de las funciones ejecutivas, las funciones motoras, la percepción como tal. O sea, es algo complejo. Y todo se da por medio de los órganos receptores que hablamos, ¿verdad? También. Y que son sumamente importantes. Entonces, esta ha sido la clase del día de hoy. Yo les agradezco mucho el haber formado parte del día de hoy de esta clase. Ahora quisiera, por favor, que incendieran sus cámaras para tomar una fotografía como tal y poderla enviar. No sé si tienen algunas dudas, ¿verdad? Traté que la clase, pues, fuera más amena, que pudiéramos aprender y que sea más fácil para ustedes aprender las áreas de Brodman. Porque créanme que a mí me costaba mucho cuando estaba en pregrado porque no lo entendía. Y después también la especialidad costó. Pero de esta manera yo lo aprendí y es la forma que también yo les puedo apoyar a ustedes, que creo que es la manera, pues, mucho más fácil, mucho más sencilla. Entonces, van a sonreír, por favor, para que tengamos esta convivencia a la una, a las dos y a las tres. Muy bien. Ahora se las estoy mandando a su WhatsApp como tal. Bueno, el día de mañana vamos a tener una presentación importante, ¿verdad? Acá les estoy enviando ahí a la fotografía. Es importante que ustedes, pues, tomen en cuenta de que el día de mañana tenemos su presentación de propedéutico, la fase 2 y a ustedes, pues, yo estoy muy emocionado. La verdad que son personas que conozco, personas muy importantes, muy interesantes de estar con nosotros. La licenciada Amelia Campos, que es maestra en ciencias. Este apoyo nos lo proporcionó Victus, ¿verdad? Que es la línea de interés como tal, que nos van a hablar de los procesos de neuronutrición, ¿verdad? A partir de los niños de edad escolar, ¿verdad? Eso es sumamente importante en los procesos de, para los que son educadores, para los pediatras, para los trabajadores sociales, para todos como tal, para los psicólogos también, ¿verdad? Entonces, es sumamente importante. Vamos a mantener también la charla de estrés oxidativo, que tiene que ver con los procesos de genética y epigenética en el ciclo del niño como tal. Y vamos a tener también el apoyo del doctor Manuel Pérez, que va a estar con nosotros hablándonos sobre la importancia del neurodesarrollo. Bueno, quiero comentarles, esta era una sorpresa para ustedes, pero lamentablemente María Inés no va a poder estar con nosotros en el semestre siguiente, que tiene unos asuntos de Perú, ¿verdad? Entonces está allá. Y el doctor Manuel Pérez, pues va a ser nuestro catedrático de CUNSA, para que es una persona muy buena persona, sé que tiene todos los aspectos necesarios para que ustedes puedan aprender del neurodesarrollo y también de lo que es semiología neurocognitiva, que es sumamente importante, y van a aprender un montón, igual con el doctor Carlos Orellana, y también con el doctor Kenneth García. Kenneth es un gran amigo mío. Entonces sé que los tres tienen las competencias para que ustedes puedan lograr esos niveles de logro, ¿verdad? Yo sé que esta es una pequeña introducción, un pequeño empujón para lo que ustedes van a ir aprendiendo mucho más en el acompañamiento que vamos a tener. Asimismo, quiero agradecerles el apoyo. Va a ser un grupo cerrado Zoom, ¿verdad? Pero próximamente se va a subir a la plataforma de YouTube y también de Facebook del departamento de posgrados para que ustedes también puedan tener esa retroalimentación como tal. ¿De acuerdo? No sé, ya para finalizar, ustedes me dicen, porque ya estamos llegando a las nueve de la noche, nos pasamos del tiempo, pero ustedes me dicen si tienen alguna duda o algo para poderla resolver como tal. O un comentario que quieran realizar. Tal vez, pues a mí me parece extremadamente dinámico. Felicitaciones, doctor. A mí nunca se me han quedado las áreas de bronce. Las tengo que estar repasando y no se me van a quedar. Pero creo que la forma en que nos los está proporcionando es una manera un poquito más didáctica y si se aprende nuevamente, todos los días se aprende. Y ya cuando esto lo relacionemos con neurofisiología, pues ahí se nos van a quedar un poquito más sencillamente. Los felicito a todos que estén haciendo el esfuerzo. Entonces, séganme que para todos esto es difícil porque no es sencillo el recordar, volver a recordar y volver a memorizar. Es bastante complejo y pues es excelente, es un grupo fantástico. Los felicito a todos y espero que así como empezamos, terminemos todos. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Jenny, le mando saludos. Hoy no quiso hablar mucho. Y ahora ahí está Manuel también, Laura, Alejandro, Corina, Omar, Alfredo, también Ana. Ahí muchas gracias. Bueno, entonces yo por terminada la clase del día de hoy la voy a subir también a YouTube para que ustedes la puedan tener. La presentación también se las voy a enviar. Muchísimas gracias por todo el apoyo. También les recuerdo, por ejemplo, que vamos a tener una actividad de acuerdo de tarea. Muy bien. Ahora, ¿cuál va a ser la actividad de tarea? La actividad de tarea de esta ocasión va a ser mencionar un área de Brodman como tal, ¿de acuerdo? Un área de Brodman que ustedes la puedan investigar, ¿verdad? Y que nos puedan contar un poquito de ella. En este caso no vamos a realizar un comentario académico porque solo vamos a abarcar un área. Entonces, como instrucción van a colocar el nombre de ustedes, ¿de acuerdo? Y luego van a colocar el área donde se localiza y las características principales de esta área como tal, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a hacer para esta clase en la sección de comentarios como tal. Entonces, muy agradecido con todos y que pasen una feliz noche. Muchas gracias. Y nos vemos mañana a las 18.30 horas. Gracias. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.